Queremos compartir con ustedes esta nota que a nosotros nos llamó poderosamente la atención Cuando descubrimos al dios Camazot, un dios olvidado de la mitología nuestra, prehispánica Y que no lo va usted a creer, pero fue antecesor muchos, muchos años antes del nacimiento de Batman Nosotros ya teníamos un dios murciélago, con rasgos parecidos a los que se presentan después en este superpersonaje Batman Oye, pero muchísimo más profundo, muchísimo más simbolismos Con muchos simbolismos de la condición humana Dice así Camazot, el dios maya que inspiró a Batman Pero el señor Zapoteca, Quiché y Maya fue mucho más oscuro y prolífero en profundos simbolismos Es una nota de Beatriz Esquivel, de Cultura Colectiva, de México Desconocido y de Cuatro Vientos Con una edición especial de Javier Cruz En los cómics, Batman es la identidad secreta del magnate Bruce Wayne Quien pone a su disposición su fortuna Así como un traje que adopta la figura de un murciélago Para combatir el mal y atrapar villanos en la ciudad de Gotham Sin embargo, siglo antes de la creación de Bob Kane y Bill Kinger En la mitología maya, aproximadamente en el año 100 a.C. Es decir, hace 2120 años Ya existía un ser mitad hombre, mitad murciélago Y se trataba de una de las divinidades de este pueblo En particular, entre la tribu Fiché Que habitó lo que actualmente es Honduras y Guatemala El significado de Camazot es murciélago muerte De acuerdo con la arqueóloga María Teresa Muñoz Espinosa Del Instituto Nacional de Antropología e Historia El culto de Camazot empezó alrededor del año 100 a.C. Entre los apotecas de Oaxaca, México Quienes veneraban a un monstruo antropomórfico Con cuerpo de hombre y cabeza de murciélago Este dios encontró su lugar rápidamente Entre el panteón de los mayas Quien también, de una manera instantánea Lo identificaron con su dios Sotsiklaja Chamalcán, dios del fuego Hay evidencia actual Que apoya que el mito de Camazot Puede haberse extendido Debido a los murciélagos vampiro Alcanzando su culto en México, Guatemala, Honduras Y varias regiones de Brasil Los murciélagos también tienen su aparición en el Popol Vuh Considerado el libro sagrado de los Quichés En el que más de una divinidad Se trata de una figura proveniente del inframundo Que traía la muerte De acuerdo con esa fuente El murciélago fue una especie de ángel Que descendió del cielo Y con el único objetivo De decapitar a los seres humanos de madera Estos eran la segunda creación De los dioses Tepeu y Kukulcán Seres imperfectos Que no tenían sentimientos Y que debían ser exterminados No acabaron con todos Por ahí andan algunos todavía Los hombres de madera Hombres y mujeres de madera Mira, en el Popol Vuh Era el nombre común referido a los monstruos Similares al murciélago Encontrados por los héroes gemelos mayas Hunapú y Isbalanqué Durante sus pruebas en el mundo subterráneo de Xibalba Obligados a pasar la noche En la casa de los murciélagos Los muchachos pueden mantener a las criaturas a raya Hasta que Hunapú fue decapitado Intentando mirar la llegada del alba Isbalanqué, afligido Llama a todos los animales Para que lleven cada uno su comida favorita Para reconstruir la cabeza del hermano Cuando el tapir vuelve con un chilacayote Isbalanqué lo talla en una nueva cabeza Para su hermano Y ellos pueden asistir así Al juego de pelota final Provocando la derrota eventual de Xibalba Por otra parte El simbolismo del murciélago Es muy interesante en este libro La muerte no solo deviene De su relación con la noche y lo oscuro Sino también a la noche y su oscuridad A la muerte, los sacrificios La decapitación y con la fertilidad Y la sexualidad La representación del murciélago como una deidad Se expandió por el México prehispánico Por ejemplo, entre los aztecas El murciélago figuraba junto a otros animales Como la araña, el alacrán y el búho Todos símbolos de la obscuridad La tierra y la muerte De acuerdo con la revista Arqueología Mexicana De igual modo Se cree que los murciélagos vampiro gigantes De Centro y Sudamérica Ayudaron a difundir su figura A través de sus territorios y culturas La relación entre la fauna local Y la construcción del mito En diversas culturas prehispánicas Es una característica que especialistas Han comenzado a indagar Desde hace ya un par de décadas Este tipo de labor Ha conseguido que, por ejemplo Tan solo en el Templo Mayor Se hayan identificado Más de 400 especies animales En uso ritual y simbólico Entre moluscos, aves, reptiles y mamíferos Por lo que el análisis De los fósiles de murciélagos En las regiones que los mayas ocuparon Puede dar sentido a la expansión De la creencia del dios Camasot Resulta difícil aseverar Que Cavazot fuera la fuente primordial De inspiración Para los escritores del cómic de Batman Sin embargo, no debemos olvidar El impacto que estas criaturas Han tenido en nuestras culturas Ya sea como dioses Seres del inframundo O simples héroes Que mantienen ciudades ficticias seguras Así, tuvieron que pasar Más de cinco siglos Para que al hombre maya Con cabeza de murciélago Le llegara su momento De ser representado En algo parecido a una efigie En 2014 Warner Bros. La empresa de entretenimiento Convocó a 30 artistas Para que interpretaran a Batman Con motivos de su aniversario Número 75 Uno de los que aceptó La encomienda Fue Christian Pacheco Dueño del despacho de diseño Kimball Con sede en Yucatán El artista recordó Que Batman Tal vez Para la tristeza De algunos seguidores De DC Comics Quien es la editora De este héroe Batman No es la primera referencia De un enigmático Hombre murciélago La primera referencia mundial De algo así Fue el temido Kamotsots Su estudio Realizó una réplica Del busto En el que se disfraza El personaje De Bruce Wayne Y lo moldeó Con motivos mayas Y referencias De la forma En que fue En 100 años Antes de Cristo En que fue representado Kamotsots En febrero del año 2015 El Museo Mexicano Del Diseño Ubicado en la Ciudad de México Montó la exposición Llamada Batman A través de la creatividad Mexicana Esto con el objetivo De celebrar Los 75 años De la aparición de Batman El superhéroe De DC Comics En la exposición Se presentaron Máscaras de Batman Intervenidas por artistas De todas partes Del país Pero sobresalió La del estudio De diseño Kimball Ubicada en Yucatán Pacheco Cristian Pacheco Este diseñador De la pieza Que en un momentito La vamos a identificar Representó El estilo Y las texturas De la cerámica Maya Tomando inspiración De los colores Y las figuras Como glifos Con los objetos Que sobreviven De esa cultura Así Su intervención Fusiona elementos De la máscara De Batman Con la mitología De Kamotsots No se sabe Quien compró La pieza Ni por cuánto Pero seguro Que quien se la llevó Quedó asombrado De la simbiosis De la obra Que combina El mundo El mundo De esta empresa Creadora de cómics Con la mitología Maya Aquella exposición Dijo Cristian Pacheco Fue el último lugar Donde vio su obra Le perdió el rastro Para siempre Y bueno Kamotsots Ha revivido aquí Gracias a la magia De internet Con cuatro vientos Esperamos Le haya gustado Mucho Esta presentación De este Interesantísimo Dios Maya Dios Muerte Dios Oscuridad Si Olga Y yo nada más Quiero subrayar Un aspecto De esto La realidad Yo tengo que Tengo que reconocerlo Kamotsots Se me había pasado Totalmente de largo Viendo algunas De estas Obras De los pueblos Estos son Estos son los zapotecos Esta es la representación Zapoteca de Kamotsots De Vampiro Que es el primer lugar En donde surge Esta figura Mira este mural Olga Bueno Quiero señalar esto Es increíble Me encontré Al momento de buscar Imágenes de Kamotsots Kamotsots Perdón Encontré Una Riqueza Extraordinaria Desde el punto de vista Gráfico De este personaje De este dios Ulgalicia Le ha servido A artistas De todo tipo Artistas plásticos Si usted lo está observando Nada más que Imágenes Mexicanos Internacionales Lo han utilizado Incluso como juegos De video Si Este Este es una imagen De un juego De video Ve esto Todo esto Tiene que ver Con creativos En Alicia Que le han dado En Kamotsots Así es Le han dado vida A su interpretación Una Kamotsots Y tú lo puedes observar De infinidad De representaciones Mira este Que está demasiado Estilizado Pero ahí está La figura de Kamotsots Y incluso Por ahí Les pasamos Amigos y amigas La imagen De un De un par De prendas De vestir De moda Un jersey Y una camiseta Con las figuras Y el diseño De Kamotsots De Kamotsots De Kamotsots Entonces Es realmente Fue para mí Todo un descubrimiento Ver este personaje De Kamotsots En la interpretación Que están haciendo De manera totalmente Libre Estos artistas Estos creadores Estos diseñadores Ve nada más Si Es muy importante Decirlo Para la inmensa Mayoría De los mexicanos Se trata De la imagen De un dios prehispánico De 2120 años De antigüedad Por lo menos Pero que La teníamos Olvidada La teníamos Olvidada Pero para Un grupo Muy selecto De artistas Artistas plásticos Y diseñadores Sigue siendo Una fuente Poderosa De inspiración Que representa A la oscuridad Al murciélago Muerte Así es Y yo nada más Estoy esperando Que llegáramos Ya estamos por llegar Amigos y amigas A la obra De Cristian Pacheco Para que usted La pueda identificar De toda esta enorme Variedad De imágenes Ahí está Esa es la obra De Cristian Pacheco Y fíjate como La adaptaron En la siguiente imagen Mira Como la adaptaron Ya con la imagen También con Muy viejos Muy aztecas Muy bóticos ¿Cómo podría Cómo podría Hacer la interpretación Cómo podría lucir Una persona Si se pone Esa Esa estructura Que le costó A Cristian Pacheco El reconocimiento A nivel internacional A fin A fin T Amigas Es fría